Pues ya nosotros de relación de novios como tal, 8 años, ya mucho. Después nos casamos, 4 años, vinieron los niños, bueno ya estamos hasta este punto. Pero sí, desde sus inicios fui testigo de cómo poco a poco fue consiguiendo lo que se proponía. Y es que cada logro que él consigue es una satisfacción para mí, porque yo sé que es fruto de su trabajo. Cuando empezaron los llamados en la selección, todos han sido logros para él, pero para mí también como pareja, como familia, para los niños. Es algo muy bonito que hemos ido viviendo poco a poco.